El ambiente político en la República Dominicana en los últimos días se ha tornado activo. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ha realizado diversas actividades, unas a favor de la gestión de Danilo Medina y otras en apoyo al expresidente Leónel Fernández. Estas actividades bajo techo han generado opiniones diversas entre seguidores de esa organización política, lo que lleva a preguntar, ¿estamos ante una inminente división interna del PLD? En San Francisco de Macorís la última actividad realizada por el expresidente Fernández hizo énfasis en que no tiene competencia alguna y que se debe cerrar paso a la reelección. Recientemente los que apoyan la gestión de gobierno de Danilo Medina realizaron un acto donde no se pudo apreciar la presencia de dirigentes de esa misma organización que apoyan al expresidente del partido en sus aspiraciones de cara al 2020. El gran acto donde la población franco-macorizana y una representación de los otros municipios abarrotó el pabellón bajo techo fue diciéndole al presidente Danilo Medina gracias presidente por las obras construidas en la provincia de Duarte. En ningún momento se habló de reelección. Y déjame decirte, Francis, que no somos los PLDistas ni la alta dirección del partido que quiere que el presidente Danilo Medina se reelija. Es la población en sentido general y por eso es que quiere que él se reelija y por eso es que el presidente tiene un 64% de valoración. Alberto Vázquez, miembro del comité central del PLD y que apoya la fracción del expresidente Fernández, manifestó. En lo que no estamos de acuerdo los PLDistas, en su mayoría es que se modifique la constitución como quieren personas alrededor del presidente Danilo Medina porque esa es una concepción de principio del PLD y una concepción de principio del presidente Danilo Medina. Y entonces a esos fines es un acto de apoyo al gobierno y eso es normal que se haga. Y te digo, si hubiesen invitado a todos los PLDistas, pues todos los PLDistas estuviesen ahí apoyando la gestión del presidente Danilo Medina. ¿Por qué la gestión del PLD? Sin embargo, el PLD quiere ahora volver con otro gobernante que ya lo ha gobernado y que quiere volver porque el pueblo así lo pide, que es el presidente Leónel Fernández. El panorama se torna incierto y a la fecha lo evidente se puede palpar. Dos líderes en un partido donde sus principales dirigentes y miembros mantienen posiciones encontradas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.